FALTA MUY POCO PARA QUE SE REALICEN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE Por ello, en el Parque Juárez, autoridades del Comité de los Juegos, así como autoridades municipales inauguraron la exhibición de la antorcha que hará el recorrido por varias ciudades del Estado y por supuesto por Jalapa Es muy importante que Juan Aguilar haya sido un artista jalapeño que se le haya considerado para el diseño de la antorcha Para nosotros es muy valioso que la antorcha tenga tanto significado rescatando nuestra tradición y cultura veracruzana Me parece que lo hace de un diseño único, todo mundo quiere conocer la antorcha Qué bueno que va a estar tres días para seguir socializando los juegos, para hacer conciencia entre todos los habitantes de Jalapa y de Veracruz Que estos juegos son nuestros, que es nuestra propia oportunidad para mostrar al mundo No tan solo la calidez y la anfitrionía de la que somos capaces de demostrar los jalapeños Sino para mostrar al mundo que Jalapa es una ciudad de decencia, de cultura, de tradiciones arraigadas De un extraordinario pasado, pero a un mejor futuro El propósito de esta antorcha es transmitir lo que son los valores olímpicos, transmitir la unión, la paz, la armonía Y sobre todo informar a todos los veracruzanos y el pueblo de México que ya estamos próximos a los mejores Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 Tengo entendido que se va a encender en el Estadio Jalapeño, es el proyecto que se tiene Se están haciendo las adecuaciones pertinentes para que inicie el recorrido número uno ahí Como son 100 portadores, el recorrido número uno es un recorrido simbólico Con el que se da, como se llama, se da inicio a lo que es formalmente el recorrido durante el municipio Para los interesados en conocer esta antorcha diseñada por un veracruzano Se exhibe este viernes, sábado y domingo de 12 a 6 de la tarde en el Parque Juárez Y el próximo fin de semana estará en Plaza Cristal Para que todos puedan conocerla e incluso sacar la foto del recuerdo Lo que pretende el Fuego Centroamericano es unir a todas las personas previo a lo que va a ser la inauguración de los Juegos Y creo que los valores y la intención que tiene el Fuego Centroamericano creo que es muy loable, muy noble Y creo que todos se van a sumar a este proyecto y les pedimos a ustedes que transmitan esta intención De que vengan todos los jalapeños a tomarse la foto el día de viernes, sábado y domingo de 12 a 6 de la tarde Para El Calor Político TV, María Viveros